Somos supersignificados. Cuéntanos tu sueño para darle su interpretación. Hoy te hablaremos de ¿Qué significa soñar con embarazo? Soñar que está embarazada es un sueño muy común para las mujeres que en realidad no están embarazadas. Aunque también puedes tener este sueño cuando estás bien esperanzada y lo sabes. Es normal que nuestro inconsciente reaccione ante este nuevo estado, temiendo que algo pueda salir mal. O simplemente porque deseamos tanto tener a nuestro hijo en brazos. Si alguna vez te has preguntado qué significa soñar con estar embarazada, te lo mostramos si te quedas hasta el final del vídeo. ¿Qué significa soñar con embarazo? Si no vamos a ser madres, ¿por qué soñamos con eso? Dependiendo del significado del sueño, esto puede suceder por varias razones. Primero, los sueños de que está embarazada pero no lo está pueden representar su deseo de convertirse en madre lo antes posible. Las mujeres que planean ser madres o llevan algún tiempo intentando quedarse embarazadas también sueñan muy a menudo con el embarazo. El hecho de quedar embarazada y ser madre trae consigo grandes cambios y responsabilidades en la vida de toda mujer. Por lo tanto, soñar que está embarazada pero no embarazada está relacionado con el hecho de que desea realizar ciertos cambios en uno o más aspectos de su vida. Podría ser una señal de que es hora de hacer algo diferente o de que quieres hacer algo que está atascado en el pasado porque no funcionó o la idea era demasiado arriesgada. En este caso, tu subconsciente puede decirte que ahora es el momento adecuado para hacer algo que siempre has querido hacer. Cumplir un sueño, comenzar un nuevo proyecto, cambiar tu estilo de vida, cambiar de trabajo y formar una familia. Muchas veces el embarazo se apodera de tus sueños, puede estar relacionado con tu madurez y crecimiento personal. Tus sueños reflejarán tus preocupaciones sobre crecer y entrar en una fase en la que tendrás que lidiar con muchas otras cosas. En esta nueva etapa, tu madurez ya no es una elección, sino una realidad que debes aceptar y abrazar tanto como sea posible. Puede que sea el momento de que te replantees tus metas en la vida y hagas los cambios necesarios para alcanzar tus metas y hacer realidad tus sueños. Soñar con embarazo no deseado. Muchas mujeres han soñado con un embarazo no deseado. Esta es una noticia que reciben en un sueño, como un vaso de agua fría. No lo toman muy bien, por lo que no es aceptable en absoluto. En este caso, soñar que estás embarazada puede revelar un miedo y pavor de algo en tu vida actual que te está provocando. Sin embargo, también puede representar una sensación de negación sobre un determinado evento en su vida que debe enfrentar y hacer todo lo posible para evitarlo. Esta situación puede causar estrés, ansiedad o preocupación. Soñar con estar embarazada de un niño o una niña. Muchas mujeres afirman que sueñan con el sexo de su hijo, es decir, tratan de determinar si es una niña o un niño en sus sueños. Quizás esto se deba al fuerte deseo de la madre de saber cuanto antes el sexo de su bebé. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, no tiene por qué ser un sueño preconcebido. Más bien, es sólo el deseo de una mujer de ser madre de un niño o niña en particular. Soñar con gemelos. El significado de los sueños con gemelos suele interpretarse como sentirse intranquilo por posibles complicaciones durante o después del parto. Pero esto no siempre se refiere al embarazo, y también puede reflejar inquietudes sobre posibles dificultades o problemas con proyectos futuros. Soñé que estaba embarazada y sentía al bebé. Soñar que puede sentir a su bebé cuando está embarazada puede significar varias cosas. Por un lado, puede significar que está tomando conciencia de sus emociones y sentimientos. Sentimientos que han quedado enterrados en su subconsciente. Antes de irte por favor, suscríbete a nuestro canal. Cuéntanos tu sueño para darle su interpretación. Somos supersignificados. Hasta pronto.